1 y 44, después de cinco días persisten los enfrentamientos entre disidentes de las FARC y guerrilleros del ELN en tres municipios del departamento del Cauca. Los combates dejan dos muertos y un desplazamiento masivo de campesinos. Desde Popayán, Freddy Calvache nos informa. Desde la tercera división del ejército y la secretaría de gobierno del departamento se coordinan acciones humanitarias para atender a las más de 700 personas desplazadas que dejan los enfrentamientos entre disidentes de las FARC y guerrilleros del ELN en zona rural de Argelia, Cauca. Los enfrentamientos entre disidentes de las FARC y guerrilleros del ELN continúan en zonas apartadas de Argelia, Cauca, pero también en zona rural de los municipios del Tambo y Morales, con saldo hasta el momento de dos muertos. Dos muertos en Santa Bárbara, dos guerrilleros delgado residual Jaime Martínez, que llegan a Santa Bárbara producto de los mismos choques armados que se presentan en estos cañones. Campesinos del municipio de Argelia desplazados por los combates reciben atención humanitaria en el Colegio del Corregimiento EL Plateado. Estamos haciendo la atención humanitaria con el apoyo de las organizaciones, supliéndoles los alimentos, básicamente algunos medicamentos y temas de acero, para que ellos logren tener unas condiciones medianamente dignas. Entre tanto, tropas adscritas a la tercera división del ejército buscan retomar el control del orden público en estos sitios donde se presentan los enfrentamientos. Tenemos el acompañamiento, tenemos igualmente brindarle la seguridad, tenemos helicópteros para que en caso de que necesitemos hacer alguna evacuación la hagamos. Yo quiero que la población tenga seguridad y tenga esa percepción de que sus tropas están para protegerlos. Según las autoridades, estos dos grupos, al margen de la ley, se disputan un corredor importante para actividades del narcotráfico hacia el Pacífico colombiano. Esta tarde se adelantará un Consejo de Seguridad, entre otras cosas, para buscar acciones que permitan el retorno a sus parcelas de los campesinos que se han desplazado por estos enfrentamientos. En Popayán, Freddy Calvache, Noticias Caracol.